Ahí ya empezó a grabar. Mirá cómo está la lluvia. Está fuerte. De ver es que el tiempo que nací, nací de... Tiempo de abacera. Tiempo de mucha lluvia, miren. Celebré dos porciones, se me dio Dios. De comida. De todo lo que me regaló Dios. Estamos también de la bendición del cielo. Disfrutando un pedacito de pastel. Pero también estoy disfrutando de esta lluvia. Miren, no sé si es una tormenta. Porque estamos ya casi... Ya el 3 de octubre. Pero la lluvia ha sido fuerte, miren. Y hay fechas de que esta fecha ya casi ya la lluvia ya se paró. Pero hoy no, está dando dura la lluvia, miren. Mira, la casita está llena de... Miren. Qué lindo ver también. Hay una prosperación de plantas. Porque las plantas se ponen alegres, bonitas cuando está lloviendo. Y por eso yo les digo que llevando siempre un video para Guatemala, mi tierra querida. Cada uno de ustedes, los que van a ver este video. Gósense. Porque esa es una bendición tener la lluvia. A términos del otro mes quizás ya no va a haber lluvia. Pero ahorita que estamos disfrutando, a la vez ya no queremos nada la lluvia. Porque a veces tenemos algo afuera, se arruina y todo. Pero cuando se va la lluvia vamos a necesitar también, ¿verdad? Porque va a haber mucha polvazón. Y por eso les digo yo, miren, está muy lindo hoy. Miren, ya casi ya la fiesta, pues ya disfrutamos. Hoy de mucha bendición esta tarde. Bendición para los amigos, a nuestros hermanos. Yo no sé si así están diferentes lugares también, ¿verdad? Quizás así están todos. Lo que es Xuchitepeque, por tierra fría, por el oriento. Tal vez quizás así están, Estados Unidos también, ¿verdad? Yo siento como que eso es una tormenta esa porque apenas pasa mediodía o antes de mediodía ya cae la lluvia. Pero bendición tan grande porque qué lindo, hermoso tiene el Señor a cada uno de ustedes, ¿verdad? Son seis meses de lluvia y seis meses de verano donde todos disfrutamos. Los que venden también en los servicios que celebramos juntos por la tarde, la disfrutamos, ¿verdad? Disfrutando esa bendición tan grande, incomparable. Miren, miren, miren cómo van a disfrutar las plantitas, miren, miren esas frotas. Pero belleza está ahí, miren. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Los árboles, los frutales, también esas flores, matas de frotas tan chulos, miren. Qué bendición tan grande, mis hermanos. Eso les quería enseñar un momento para que ustedes puedan ver esto, ¿verdad? La bendición de Dios, muy grande, ¿verdad? Qué lindo es Cristo, qué lindo es mi Dios, nos ha enviado las bendiciones. Bendiciones para cada uno, amigos, hermanos, los escritores de nuestro canal, Guatemala, mi tierra querida. Bendiciones a los nuevos escritores. Bendiciones, abrazos, también los que están siempre al día con nosotros. Bendiciones a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Bendiciones y les voy a llevar este video. Y esperan que les guste nuestro video, que se goza usted de ver las bendiciones de Papá Dios del Cielo. Así es de que Dios les bendiga todo en esta tarde. Bendiciones a cada uno. Hasta pronto con ustedes. Bendiciones a cada uno.